Es que yo tuve una conversación con Javier. Yo recibí el comunicado. Javier, mi hijo mayor. Sí. Mi hijo mayor, porque él es mayor que yo. Sí. Y yo le digo, cabrón, en realidad esta es la producción número 49. Y él me dice, sí. Y yo, wow, 49 producciones discográficas. Tú tienes que tener, o sea, en tu mente, tiene que haber un patrón que tú sigues, que tú identificas, esto va a ser un palo. O sea, qué gran aprendizaje tú has tenido después de 49 discos. Por favor, ilumínanos con tu conocimiento. Tú haces unas preguntas bien interesantes. Se nota que eres artista también. Gracias. No, porque de verdad que debe de haber algo de eso. Primero, cuando digo 49 discos, me canso. Yo digo, Dios mío, es mucho, es mucho. Y más ahora que todo es tan efímero, que la industria ya, por más que promueva eso, es difícil que se logre. Y después de 49 discos, de muchos años cantando, están lanzando un disco nuevo, como si nada estuviera pasando. Yo me muero de la risa. Y yo digo, Dios mío, gracias a Dios que tú me das esa fuerza y gracias a Dios que está la gente allí y que me la devuelve, de distintas generaciones. Porque si no fuera por el cambio generacional, que ahí voy a responderte, no estuviera aquí. Si el artista no se arriesga y se deja llevar por esa intuición, que eso es lo que tienen muchos directores artísticos y que tenían grandes directores de las compañías cuando veían a un artista. Era la intuición. Si no tienes eso, no te adelantas, tal vez un poco, a los hijos de los hijos y mueres con tu público, que te va a querer y te va a respetar. Porque en su momento vivimos juntos esas etapas que la música les explica a todos esos momentos. Pero, ¿y los hijos qué? Y los hijos de los hijos. Entonces, tiene que haber... Y la clave es trascender. Tiene que haber una renovación en la música. Es como si nos hubiéramos quedado escribiendo en maquinilla cuando salieron la computadora y el iPad. Hay que irse renovando, pero eso es muy tecnológico. El problema de esto es que el éxito es adentro, no es tanto afuera. Y ahí entonces entra en juego la experiencia, entra en juego lo que te dije ahora, el poder sentir algo. Como que dejarte llevar por tu intestino. Sentir algo antes de que pase. Pero todo eso requiere un riesgo. Hay que aprender a volar sin red. Y ese ha sido uno de mis... Ese ha sido uno de mis trademarks, de mis marcas. Y obviamente eso me ha ayudado a buscar gente con quien aprender. Productores con quien yo pueda aprender algo para seguir mi labor tanto de productor, de compositor y de músico. Y en eso me ha acompañado mucho la buena fortuna. Porque he trabajado con grandes productores que se han hecho grandes amigos míos. Me han dado fórmulas como el italiano Gian Piero Reverberi, que me ayudó a encontrar realmente mi estilo romántico. A partir de ahí hasta el día de hoy. Hablando de productores y arreglistas y de 49 producciones... Yo no quiero hablar mucho, pero tú me cucas. Entonces hay cosas que te las tengo que redondear. Y me encanta. Porque si no, se quedan cojas. Por favor, continúa. Pero que esto es bien significativo porque de momento después de 10 años, y sé que tuviste 5 de esos 10 años trabajando en esta producción, sales con el tema ella. Y digo, menciono a los productores porque yo sé que has trabajado anteriormente y fue la arreglista de ella.